Homenaje a Juan Almonte Hoy vengo a cantarte, oye Juan Almonte Hoy vengo a cantarte, oye Juan Almonte Porque a ti te gusta, que tu gente goce Porque a ti te gusta, que tu gente goce Que tu gente goce, porque a ti te gusta Vení Vargas, dime a Ramón González y a Justino Que no vuelvo a bailar con Juan Almonte Hoy canto un gil Si se mete en fiesta, no le para bola Si se mete en fiesta, no le para bola Y le hace su canto, canto ni la loma Y le hace su canto, canto ni la loma Y le hace su canto Ahí en las alturas El paraíso Ahí cobra Dígalo Saúlito Acordió un ruido Dice Juan Almonte Tengo plata y oro Dice Juan Almonte Tengo plata y oro Pero Junior y Charlie Son mi gran tesoro Pero Junior y Charlie Son mi gran tesoro Son mi gran tesoro Pero Junior y Charlie Voy a ver y gol Y en Anton Hill Eso es Fiesta pa' aquí Fiesta pa' allá Como Almonte que se va a gozar Fiesta pa' aquí Fiesta pa' allá Como Almonte que se va a gozar Ya de San Miguel Ya por tradición Ya de San Miguel Ya por tradición Reúne su gente Y le eche un pistón Reúne a su gente Y le eche un pistón Y le eche un pistón Reúne a su gente Juan Almonte Dímela Junior y a Charlie Que no Porque ellos son Los que se la saben Y en Don Jake Se la puse Y nos fuimos A bailar donde Juan Almonte A donde se goza A bailar donde Juan Almonte Antonil la Roma A bailar donde Juan Almonte Un paraíso a las alturas A bailar donde Juan Almonte O el mundo bailando A bailar donde Juan Almonte Y vamos a gozar A bailar donde Juan Almonte 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 A bailar donde Juan Almonte